Hola, buenas noches. Saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 71-37 para hoy 28 de agosto del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balotas. Buena suerte para todos. Juega el gordito de gana a gana para que empieces a ganar. Gánate más de 80 millones de pesos por solo 25 mil pesitos jugando las cuatro cifras. O si lo deseas, puedes jugar las tres cifras desde 5 mil pesos y las cuatro cifras desde 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es... 1, 5, 9, 6, 15, 96. Repito, el número 1, 5, 9, 6. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el pijado de oro en los más de 579 puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el pijado de oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. Buenas noches.